Este trayecto en el barrio cementerio, por ser empinado, presentaba una gran dificultad para transitar e inclusive, según habitantes del sector, se presentaron accidentes por el mal estado en el cual se encontraba. Con el esfuerzo decidido de los habitantes de este sector, se empezó a gestar una idea de contribuir a resolver los problemas causados por la pendiente en este trayecto. La comunidad buscó las alternativas, tocó puertas en diferentes sentidos y consiguió los recursos que servirían para dar inicio a la obra de la placa huella que tendría una longitud de 100 metros. Las obras arrancaron hace dos semanas atrás y con la ayuda de la comunidad en el trabajo y en el seguimiento a la obra, se fue haciendo realidad la consecución de este anhelo. Hoy la obra se terminó y la placa huella embellece el sector, además de brindar la seguridad para movilizarse con los diferentes productos como el café producido en las veredas aledañas. El resultado final evidencia que los esfuerzos comunitarios para aportarle al progreso dan frutos. Y es necesario que los que dirigen los destinos del pueblo entiendan que sin el apoyo de la comunidad no se puede consolidar un tejido social y el desarrollo de un pueblo.